Bienvenidos a Otro programa de raza urbano Voy a ser responsable de las palabras de hoy Le voy a pedir antes que nada De presentar a nuestro invitado Las disculpas públicas Porque nos demoramos una hora y media En llegar a buscarlo Pasaron unas ciertas weadas En el camino Que el paro de profesores Tuvimos la mea cagada para poder llegar Pero las disculpas están Y a todo esto también El presupuesto de De raza urbana Que ha sido gracia weón Gracias Con ustedes Estamos con toda la producción Juan Pablo Saavedra Encima que ahí también está el gurga Maquita ahí Toda la producción Voy a ser súper sincero Yo Y quiero partir Más o menos Para enfocarme en la gente Que no ve TL Que no ve talento chileno Tú has estado en esos programas Donde, cuando Tu situación física compadre Tras en la corta Mi papá era Gustiaba Y en ese tiempo Los trajes de uso Eran como de neoplen Entonces Él lo calentaba con brasas Entonces Puso el traje a calentar Ahora que estaba mojado Obviamente Y el fuego Lo absorbió Entonces Eso hizo que se inflamara Y provocara el incendio Que fue el que me dejó aquí Y el cual hizo que muriera Mi hermano Mi hermano Que yo tenía que Que fallecia A causa de las quemadoras Porque él se quemó Por frontera Yo solamente me quedo en el rostro ¿Y tu hermano Que edad tenía? No tengo idea Era mayor que yo Pero no sé Que era Tendría A esta altura Oye ¿Qué se siente realmente Pasar no sé De 30, 40, 60 me gusta Pasar a 400 A 500 me gusta Bueno La gente no sabe Que yo participé En Talento Chileno Desde que pasó A ese punto Me ha agregado Un montón de gente De diferentes partes Mi música Ganaba Muchas reproducciones Aunque para mí No es importante Yo siempre tratado A entregar un mensaje En un tema Y eso es lo que le está gustando A la gente Y yo feliz Oye ¿Por qué hip hop O rap Por qué te metiste En este movimiento? Mira Yo antes De hacer hip hop Tocaba guitarra Ah ¿Tú eres músico? Sí Hacía canciones Con guitarra A ver no está bueno De la... Por favor ¿Nos podemos desordenar Un poquitito Juan Pablo? ¿Me puede ir? Yo quiero ver La dura La dura Quiero que nos toque algo Para creerte No Yo antes tocaba Guitarra A ver Tírate Ya sabes Yo antes tocaba guitarra Inventaba canciones La guitarra Tírate como la más popular Que te tenía ahí En esa... No, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Eso fue como a los 10 o 11 años A ver Alguna hueá peluva Lo debo decir que Aprendí a tocar sol Nada más Aprendí solo A tocar guitarra ¿Cachai? Cantando las típicas canciones Sin bandera A ver Ya tiene que no decir Sin bandera Sin bandera Sin bandera Sin bandera Ya, dale Yo lo cacho ese grubo Pero igual Vamos A ver Ahora Cray Z aquí Son hermanos Sin bandera Aquí tenemos un artista De... De... Ah, de de veras De veritas Joder ¿Ah? No hay que tomar piano Y todas esas cosas Buenas ¡Ah! ¡Tenemos un piano en la versión! ¡Ahhh! Compadre, bien, bien Ahora te creo completamente ¿Por qué sos de hip hop? Y el hip hop fue gracias a un primo mío Él fue este... Un grupo que le hace puente Que fue un grupo muy conocido Con conflictos urbanos Allá en San Antonio Ya Eh... Gracias a él Yo me metí en el rap Gracias a él Aprendí lo que es A componer rap A... A sentir esa música A estudiarla Porque yo antes de hacer rap Me metí mucho En la hora de estudiar De leer ¿Qué es lo que era? No me metí No me llegué Porque ah, me gustó No No fue una cosa a ti ¿Tu primo qué edad tenía? Era muy... No, mi primo tiene... ¿Era mayor que tú en ese tipo? El Eric ahora tiene 30 30 ¡Ah! ¡Un cabro! ¡Joder! ¡Pues bueno, joven! ¡Pube! Tarde la plenitud Oye ¿Tú no fumás? No ¿Tú no tomás? No ¿Tú no tomás? No ¿Sano? ¿Sí? ¿Ahora? Ahora Ahora, cuando era más joven Probé todo ¿Más joven? ¿Me hace sentir viejo este güey? ¿Todo viejo este viejo? Ya Cuando venía 14, 15, 16 Proveé todo a la mierda Oye ¿Pero qué opinás por ejemplo Que el movimiento de hip hop Nosotros hemos tenido varios invitados acá Y... Y siempre lo asocian a la marihuana Al copete ¿Tú creíste que estaba muy asociado a eso, no? A la bohemia Mira Yo creo que es una frase bien... Bien manuquiada ¿Eh? Pero... Yo amo el rap Pero el ambiente del rap no lo gusta ¿El ambiente? Sí ¿Qué es lo que más te molesta el rap no lo gusta? Eso Eh... La bohemia El copete Toda la gente que me dice Hace rap Ah, pues, ¿no? Sí, igual Gente... Eso es como que... Me molesta, ¿está? Me molesta porque... Lamentablemente es así Un loco saca un tema de marihuana De copete Todos arriba De todos vacilan ¿Sabes? En cambio, si tú entregas un mensaje Son un poco los que te oyen Y tú... Tú como artista que dijero ¿Se puede vivir de la música...? Es difícil, pero sí se puede ¿Se puede? Sí Pero... ¿Tenís que formarte un horario de trabajo? ¿Tiene que ser más o menos medio...? Mira, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana ¿Ya? El día de tomo el búho Es un paso a las crivetas A las crivetas Llego acá Es una pega Y doy cinco vueltas de baqueano Ahí se entra al de todo el rato Hago cinco vueltas Bueno, para que la gente de raza urbana entienda Jonathan Jonathan es su nombre Jonathan Jara Crey Él es de San Antonio Sí ¿Por qué no la locomoción colectiva de San Antonio? ¿Por qué la locomoción colectiva O... Llamémoslo metro o micro Acá en Santiago, ¿no? ¿Por qué no es San Antonio Aquí en Santiago? Claro Porque en San Antonio son caras Jajajajaja 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 Ya, no, está ahí Sinceramente, aquí estamos con cosas Y aparte los micro le dan cualquier color ¿Las adoran? ¿Son marihuana ya? Sí ¿Están mis chavos ya? ¿Están bajados de la micro así? Sí, yo no O sea, yo tampoco soy de los que llegué y subo Yo pregunto Yo soy bien abogado con mis cosas Me abogaron bien Yo le pregunto Si yo podría subir una sonco promosa Y me dicen que no Ah, ya, gracias Sí, ya, adelante ¿Todo había contra el mundo? No sé si contra el mundo Ah, nada De repente raya conmigo mismo ¿Contigo mismo? ¿Por qué, güey? Hasta el momento me estoy convirtiendo en algo que yo odio Yo odio a la gente que es vocéntrica Odio a los que se creen más de los demás Siendo que si no fuera la gente que lo escucha no estarían donde están Y yo me estoy convirtiendo en eso Y estoy tratando de evitarlo ¿Y tú estáis sintiendo esa güera? ¿Qué? Me la doy cuenta Me la doy cuenta Me la doy cuenta Me la doy cuenta ¿Qué consejo le daría a toda la gente que rapea en los micros? ¿O en el metro? ¿Un consejo? ¿Un consejo? ¿Sí? ¿En buena onda? No rapeen, güeyas, por favor ¿Por qué, güey? A él por esa gente no le gusta, hombre Es ahí ¿Qué fue eso, güeyón? Una milso Como un llamado Este fue el llamado de Ah, pasa Estamos bien los dos No, no No a la gente que, que, que Si de verdad lo hace para vivir Porque lamentablemente la mayoría lo hace para comprar copeles, rocas, bla 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 ¿Qué le dirías a la gente que está discriminado sin conocerte? Mirenme donde estoy ahora ¿Y qué le dirías a la gente que estúpidamente buena ha sentido lástima por ti? Ese puta, mira ¿Me sientes lástima por mí? Sí, po Yo siento lástima por ellos Sí Porque Para sentir lástima por alguien Tenés que verte tú, primero O tener un sentido grado como de superioridad para poder ver al otro en menos, pues bueno Exactamente, ya sé Y la gente a veces O sea, hay gente que la hace inconscientemente, ya sé A mí me cargaba cuando yo era en la básica Me decían No te vengo porque tengo lástima Que es lástima, güey Entonces Como que ¿Cómo si es para los combos, güey? ¿Por qué te has tenido que defender la chacareta de ese? Mira, la chacareta de ese, güey Cuando me enojo Me enojo Yo, 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 yo Soy terrible paciente Ya Yo puedo aguantar cientos de güeyas Me pueden decir lo que quieran Si me tocan a mi familia O a alguien que yo quiero ¿Soy celoso, güey? Buen día ¿Soy celoso? Yo no soy celoso No, no soy celoso No, no soy celoso No, no soy celoso Me digas Me digas Me digas Me digas Pero es que si, como te pregunté antes, ahora que hay 400 personas, güey, que te están siguiendo, 500, 600 de repente Igual... Se puede poner celosa, porque si entre ellos también es la pera Es que bandillo, güeyas ¿La dura? ¿Qué es lo más fuerte? ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! Cuesta una papa buena Mira, lo más fuerte que me han mandado fotografías ¿La dura? Me imagino que después las veis con tus señores No, las eliminé Ah, las veis solo y después las eliminé Y tu señora sabía esto, ¿no? Pero ahora vas a ver, ¿cómo se llama ella? No, no va a poder Y partimos aquí, ponen raza urbano aquí Y partimos así, San Antonio Puerto Turistas Hueón Pacos Carabiner Metro La cara Facebook Facebook ¿Cómo? Facebook Facebook No hay vida privada Encapuchados Escondió Santiago A ver Miradas Coquietos Sonrisa Felicidad Futuro Crecer Pasado Amor No sé ¡Ya! ¡Perdió! ¡Perdió! ¡Auu! El primer invitado que se va a tomar una sola copita de pisco Porque la mayoría de nuestros invitados hace cagar el catering Antes que empezamos la entrevista Aladora Gracias por mantener nuestro presupuesto ¿Qué es lo negativo, lo positivo de haber estado en la televisión moderno dentro del rap? Yo quedaba talento chileno con un objetivo y eso fue lo que pasó Yo quería montar mi música Nada más ¿Y qué es lo negativo que sacaste de todo eso? Me estoy volviendo loco ¿La dura? Sí Pero por la web que estamos hablando en arte de... Claro, mucha... mucha presión Muchas cosas ¿Te invitan a muchas tocadas? Ahora sí Ahora sí ¿Y antes? No ¿Qué pensáis? He rechazado hartas tocadas ¿En serio? Sí ¿Y qué te han dicho? Ah, bueno... Artista Claro, pero no... La típica ¿Disparo yo o disparas tú? Quiero decir un par de cosas Primero me voy a enfocar en mi hermosa ciudad de San Antonio Estoy harto de los pseudo productores de San Antonio que se aprovechan de los raberos que quieren tirar faría se aprovechan de los raberos que invitan de afuera no son capaces ni de pagarles ni de mandarles el sacaje tal como fue un evento hace un poco un tiempo atrás de... habían invitado al Zegla y al final la cosa sueno es que lo hicieron súper mal todo fue mal controlado y eso les pasó por... y yo lo dije lo publiqué en Zegu no estoy ni al negro que me agarren malas pero como productores salen callados Hay otra cosa más que me molesta en esto me voy a... me voy a refirir a... a varios raperos que están sonando mucho no voy a cobrar 3 gambas por un beneficio weón como mierda si esta weá es un beneficio yo sé que varios de los que van a escuchar esto van a saber a quién me refiero pero esa weá no se hace esa weá no se hace como... le invitan a un beneficio no voy a decir hoy eso sí son 3 gambas no voy a cobrar 3 gambas es un beneficio la weá está bien que estáis conocidos está bien que la gente lo escuche pero si no fuera la gente no sería ni nadie weón mal, mal ahí oye nos vamos con el tema que se llama... esta va por ti esta va por ti esta va por ti esta DJ Vilas DJ Vilas en las fiestas y en las fiestas en las fiestas está una amiga que se llama Daniel de Santiago Daniel de Santiago, DJ Vilas aquí estamos con Kreyma el loco de la cabeza nos fuimos ahora el razo urbano se viene un día más pa hablar de problemas quizás mi corazón se deshaga de sus penas mientras sigo mi camino me paseo los obstáculos me gusta estar vivo a veces escucho lo que dice la gente prefieren accionar en vez de pensar pa luego retrasarse vaya pesimismo le fijan en los demás y no en ellos mismos de la envidia mejor ni hablar solo basta con ver el mal que ocasiona y peleas, buzlas entre otras cosas purtas te cola atrás tirando rimas haciendo re mi fa esto va dedicado a todo aquel que disfruta de mis temas como yo cuando lo escribo cuando caminan y escuchan rap en cada paso del tiempo ni voz suena en cada track esto va dedicado a todo aquel que disfruta de mis temas como yo cuando lo escribo si no fuera por ustedes bro yo no estaría donde estoy me quedaría en el camino y es así como me perdí entre tantas cosas que un día no pedí se devuelve el orgullo entre garras afiladas mejor quedarse quieto pa' no quedar sin nada desnudez entre tantas cosas rimas que hacen el amor entre orgullos de papeles el que nada hace nada teme pero yo lo echo todo así que el miedo me persigue me corrido al ver multitudes no se si escribiré solo se que esto me consume mientras mis procas fuman forro yo me fumo un par de rimas pa' no quedarme solo este miles de veces se deja de rap pero rap no me dejó por un contrato indefinido y eso cuando lo firmé cuando escribí aquel tema por primera vez y yo ¡Gracias!